El gallo de este chico en el forro, ¿quién se lo vivieron? 2.000 pesetas, que se me va a dar. ¿Están mareando? Claro, el repolio lo real y quito uno, y luego lo quito y quito lo otro. El gallo, ala. Una de los pocos y un pocos, un pocos, un pocos, un pocos, un pocos. Los pollos están con los caras de las vines, y los matan, los matan a los otros, ¿eh? Ahora, ahora, ahora empiezan a romar. Ahora, yo lo voy a colocar a los...